Muchas gracias siempre, ese agradecimiento a Dios y a usted de permitir llegar pues a todos los hogares que toman a bien ver y disfrutar este bonito programa. En efecto decirle que el café para nosotros es el factor más importante en la parte económica del país. En los 15 departamentos productores de café en esta época se ve el derrame económico que hay a todo nivel, desde el cortador, desde el dueño de la finca, los dueños de los negocios y esto también creo que el mismo presidente Juan Orlando Hernández lo ha manifestado que agradece al sector café esta forma tan especial como la riqueza se distribuye y es muy participativa. Y como lo ha apuntado usted, los precios internacionales nos están favoreciendo, las cosechas nos están favoreciendo, se ha hecho una labor fuertísima, quiero comentarle que solo el departamento de Ocotepec que tiene más de 100 millones de lempiras en créditos por daños ocasionados por roya, el problema es que en el tema del crédito el que lo recibe no lo comenta ni lo dice, el que no recibe grita. Y a veces por cuestiones más que todo que son normas dentro de las instituciones financieras, por ejemplo yo estoy en la central de riesgo porque quede mal en algún crédito de cualquier casa comercial o contigo o con Claro que son compañías de teléfono y si yo estoy en la central de riesgo ese es un factor por el cual a mí no me pueden otorgar. Creo que es de felicitar también al presidente Juan Orlando la apertura que le está dando a Ban Rural por ejemplo, yo he estado en reuniones con ellos donde traen unas tasas, le llaman ellos productos financieros muy atractivos en financiamientos para vivienda, financiamientos para renovación de fincas, financiamientos para compra de vehículos, que en este momento más bien es de orientar al productor de que su economía mejore, que paguemos nuestros compromisos, que no nos volvamos de repente ambiciosos a tener un carro nuevo y después vamos a tener problemas para estarlo pagando. He estado cuatro semanas consecutivas reunidos en la Comisión Especial del Café por un mandato del presidente a reglamentar todo lo que es comercialización de café. Una vez sea aprobado, todos los intermediarios o compradores de café tienen que tener probadores de humedad, no puede ser que un productor de café llegue con un café que digan que está al 42 y está al 40, entonces el probador de humedad le va a decir a tanto está, no porque yo lo diga, sino que eso es más técnico que otra cosa, pero también van a haber sistemas de calibración de báscula, entonces yo no quiero que aquí la gente piense mal porque algunos intermediarios a veces la toman contra Román Villera, lo que estamos buscando es una comercialización justa y en la mayor parte de los intermediarios ha habido eco que está muy bueno, porque para ellos también es una competencia de leal que alguien esté abusando de esas cosas porque tiene mayor ganancia, pero también tiene mejores precios porque se recupera de otra manera, entonces yo creo que en la mesa están participando sector productor, intermediarios, exportadores, tostadores, gobierno, dando los aportes y ya luego lo tenemos ya prácticamente para que sea aprobado por el Consejo Nacional del Café, que lo preside el Presidente de la República y hay algo que lleva algunas cosas muy buenas, por ejemplo el hecho de poderle entregar la retención a la gente que vende café huacuco, ojo, no se le estaba entregando y yo no sé quién se quedaba con ese dinero, yo creo que para el productor es muy sano que se dé cuenta que esas cosas han estado pasando, pero que estamos luchando para que no sigan pasando, tiene que entregarse la retención al productor que vende su café huacuco, que es el café que nosotros le llamamos café corriente y que antes no se le daba, también es uno de los logros que estamos obteniendo y para eso nos ponemos la camisa del productor, para que de una u otra manera se haga bastante justicia, yo quiero aclarar, a veces hay muchas personas que comercializan café que la toman en contra de Roma en Villera, yo soy una persona pasajera dentro del puesto, pero que mi obligación durante el tiempo que esté tiene que actuar con responsabilidad y en beneficio de los productores. En otro tema, se ha tocado lo que es el sector de la carretera de San Marcos hacia el Tepidas, hacia la CA4, ¿cuáles han sido ya lo que se está negociando, diputado? Yo lo dije públicamente y usted lo, creo que lo publicaron, que prácticamente el 7 comenzaban los trabajos, los trabajos de una pavimentación que cuesta más de 100 millones de lempiras, porque va con pavimento hidráulico, no solamente es comenzar a tirar la loza, los trabajos es que hay que hacer una modificación presupuestaria al contrato que tiene la compañía, que está construyendo el sur de la lempira y ese contrato va al Congreso, entonces la compañía ya está hablado con el Presidente de la República o con el Director de Carreteras, de que al nomás ingresar el contrato al Congreso, ahí automáticamente ellos dan la bandera verde para comenzar, tengo la fe en Dios que lo voy a hacer el día miércoles en sesión del Congreso, y ya puede notificarle a la compañía que puede, por instrucciones del Director de Carreteras, Walter Maldonado, comenzar ya. Yo quiero pedirle a la ciudadanía, bueno, disculpas por lo que se ha tardado, un proyecto de arriba de 100 millones no es lo mismo ir a gestionar una caja puente que vale 2, 3 millones a un tramo carretero de estos, la medida que el Presidente creo que tomó la decisión, esperamos que cuando comience y se termine sea el mejor regalo de año nuevo que le pueda dar a todo el Departamento de Ocotepec. Gracias por ver el video.